Buenas tardes. La próxima semana celebraremos en nuestro centro el tercer encuentro del proyecto Erasmus Plus que estamos desarrollando en el IES Castelar durante los años 2018-2020. Recibiremos a 16 alumnos y a 16 profesores de nuestros países socios procedentes de Tearento, Italia, Bielisca, Polonia, Lousado, Portugal y Sofía, Bulgaria. Del 21 al 25 de octubre, tanto alumnos como profesores realizaremos actividades relacionadas con el tema que estamos trabajando en nuestro proyecto y también disfrutaremos de otras para que estos países europeos puedan conocer el patrimonio de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Además, intentaremos que conozcan nuestras costumbres, nuestra gastronomía y todo lo que culturalmente podamos ofrecerles en estos cinco días. Pero sobre todo y para ello estamos trabajando, deseando que se lleven de nuestra ciudad, de nuestro centro y de todos nosotros un recuerdo tan bueno que les sea difícil de olvidar. Gracias.